Los rayados ayer se estaban burlando cuando Tigres iba perdiendo 2-0 contra Guadalajara Y al final el equipo de Tigres con actitud, con fuerza, con determinación, con mucho empuje Terminaron callándolos, terminaron por mandarlos a su casa y mostrarles lo que es un equipo regio con tamaños de verdad Y esto es verdad, la afición del Monterrey ya estaba muy contenta Porque si parecía que Chivas estaba más cerca del tercer gol que Tigres del primero En ese preciso instante, porque Tigres parecía que había sido golpeado y se notaba un poco nervioso Ya después lo que pasó en el trayecto del partido, que Tigres empezó a tomar el balón, agarró confianza Y se los empezó a comer poco a poco, de eso ya no hablamos, porque eso ya lo vimos ayer Tigres ganó con categoría y fiel a su estilo Así que hay que centrarnos otra vez en rayados, no aprenden verdad, no aprenden lo que es este equipo Se lo hicieron a ustedes mismos, de ir perdiendo les empataron y en su casa les terminaron por remontar ¿Eso no les dio una lección? En este momento la realidad es que Tigres tiene 8 campeonatos 3 más que el Monterrey y eso es algo que les va a pesar y mucho Y pasando a otro tema que no es la pingüiniza, lo de Diego Lainez, muy subestimado Mucho se habló de él, que había sido un fracasado Cuando llegó a Tigres empezó jugando muy mal, el tiempo le dio la razón a Siboldi y empezó a agarrar ritmo Lo terminó por convertir en un jugador útil para la institución Y ayer jugó un buen partido a secas, pero durante la liguilla jugó partidos que fueron muy muy buenos Así que merecido el campeonato a Diego Lainez que también luchó por él Rayados se les está yendo cada vez más el tren Parece cada vez más cerca que Atlas alcance a Rayados que Rayados a Tigres Nos vemos en un próximo video, bye